Six Feet Under es una serie dramática que sigue la vida de la familia Fisher, propietaria de una funeraria en Los Angeles. La serie explora temas como la muerte, la familia disfuncional, las relaciones personales, el amor y la búsqueda del sentido de la vida. A través de personajes complejos y una narrativa reflexiva, la serie invita al espectador a ser introspectivo sobre su propia existencia y apreciar la belleza efímera de la vida. A lo largo de los años, desde que tengo este canal, he hablado de películas y series desgarradoras que me han afectado profundamente, y me han hecho secar a la superficie sentimientos que creía no tener. Descubrí que el arte en cualquiera de sus formas me ayudaba a procesar mucho mejor aquello que creía haber resuelto. El polémico final de Los Sopranos, lo emotivo del final de Mad Men, lo realista del final de The Wire, me hicieron comprender mejor el mundo que me rodea, pero el final de Six Feet Under, lo llevó a otro nivel. Creo que está de más decir que este video tiene spoilers, así que si no has visto el final, te recomiendo que dejes de ver esto y mejor vayas al video donde doy las razones para ver esta serie. El episodio final de la serie no es el inicio del verdadero final. Todo comienza en el episodio 8, Singing for Our Lives, de la última temporada, que traducido al español es cantando por nuestras vidas, porque aquí se determinan los caminos de cada uno. La relación de Brenda y Nate finalmente se quiebra, pues Brenda no le informa a Nate que fue al médico para corroborar la salud de su futura hija. Recuerden que en episodios anteriores se mencionó que había un riesgo de que este bebé tendría la posibilidad de llegar con alguna enfermedad grave, y Nate insinuó a Brenda el tener que abortarlo porque no quería tener un niño enfermo. Eso creó una pared entre los dos. Al mismo tiempo, Nate lee sin fiel a Brenda con Maggie, la hija de George, y es allí donde se desploma el suelo y es llevado al hospital. Claire está dividida entre tener un trabajo normal o seguir con su carrera como fotógrafa, y en este trabajo aburrido que consiguió conoce a Ted, un abogado republicano que está en la acera opuesta de su ideología. Federico quiere darle otra visión a la funeraria y David quiere hacer lo mismo, pero con un método opuesto. En este punto Federico se plantea tener su propia funeraria. David y Keith, a pesar de los problemas de conducta de sus hijos adoptivos, deciden de manera definitiva quedarse con ellos. Así por fin le darían forma a su familia porque no querían abandonar a unos niños que sistemáticamente habían sido abandonados, por sus padres biológicos y potenciales padres adoptivos. Luego pasamos al episodio 9 llamado Icoton, donde suceden muchísimas cosas incómodas. Toda la familia se entera que Nate está en el hospital, pero se enteran de boca de Maggie. El primero en saberlo es David, y él de alguna forma intenta ocultar qué pasó entre Maggie y Nate. Aunque nadie se lo haya dicho, él intuye lo que sucedió. Luego Brenda llega al hospital y comienza a sospechar. Se entera a Claire, quien está en medio de una cena con Ted, donde ella discute fuertemente sobre sus principios políticos. Pero hay alguien que no se entera en absoluto, y es la madre Ruth, quien está acampando con su amante, intentando buscar la intensidad que alguna vez sintió. Pero Six Feet Under nos entregó unas escenas muy incómodas de este hombre intentando tener sexo con ella. En medio de todo, Federico tiene una conversación sensible con su esposa, cerca de su pasada infidelidad. Vanessa, luego de una breve separación, lo acepta de nuevo en su casa, pero lo trata mal por evidentes razones. Esta conversación, aunque dolorosa, da paso a que ella finalmente perdone a su marido. Nate se somete a una cirugía para detener la hemorragia en su cerebro y cae en coma. La doctora dice que puede pasar una cantidad indeterminada de tiempo en ese estado, pero milagrosamente despierta al día siguiente. Todo aparente estar bien, solamente quedó con cierta debilidad en unas partes del cuerpo cuya fuerza puede ir recuperando con rehabilitación. Brenda, aun cuando Nate le admitió implícitamente lo que había sucedido con Maggie, dijo que podrían superar eso y que lo más importante es que estaba vivo. Y aquí es donde viene el desplome de absolutamente todo, no solamente de este matrimonio, sino de la vida de todos los personajes. Nate, en la cama del hospital, le dice a Brenda que no quiere seguir con ella. Brenda intenta iniciar una discusión y Nate dice algo que no solamente hace referencia a su relación, sino que creo a la vida misma. El último momento de Nate fue con sus hermanos. Este finalmente falleció mientras David estaba descansando. Cuando Nate regresó del coma, yo me dije que fue un error de los creadores de la serie no matar al personaje, porque pensaba que los mantendrían vivo hasta el final. Es decir, solo quedaban unos pocos episodios. ¿Qué sentido tendría revivirlo? Sobre todo por el desastre que se había creado con Maggie y Brenda. Pensé que solo harían un juego mental con los espectadores, como hicieron en el final de la temporada 2 y el inicio de la temporada 3, donde nos hicieron creer que Nate había fallecido durante su primera cirugía y nos mostraron ese limbo entre la vida y la muerte, hasta que finalmente regresó a la vida. Pero no, yo estaba profundamente equivocado. No fue un truco, ni un simple juego mental. La necesidad de traerlo a la vida y definitivamente matarlo, cuando se creía que todo estaba bien con su salud, se fundamentó en por fin darle la paz que este personaje quería alcanzar en vida. Que por fin tomase una decisión que él quería tomar. Terminar con Brenda y vivir realmente como lo deseaba. Pero esa decisión fue más un último aliento y apareció la temible pantalla blanca que habitualmente aparece al comienzo de cada episodio. Pero en esta ocasión, fue al final. Fue definitivo. La muerte llega de manera inesperada. Oye, no te olvides de darle al botón de like y suscribirte. Y les tengo un reto. Si este video llega a 5000 visualizaciones, seguiré analizando esta serie. No es un reto descabellado, lo podemos hacer, lo podemos lograr. El episodio 10 que lleva por nombre All Alone es terriblemente desgarrador porque es el momento donde intentan procesar la muerte de Nate. Y la primera escena es de la pobre Ruth llorando. Claire usando alcohol y drogas. David, aunque sufriendo, mantiene su típica sobriedad mientras prepara el funeral de su hermano. Y algo que de verdad me rompió el corazón fue Maya preguntando por su papá. Lo que me encanta de esta serie es lo bien que mostraron las fases del duelo en cada personaje. Y también ese estado de aletargamiento al saber que alguien que amas ha muerto. Es una pesada horrorosa. Te pesa la cabeza, el cuerpo. Los toques más mínimos se sienten como quemaduras. Los sonidos más imperceptibles se vuelven ruido. O ni siquiera escuchas nada. Intentas procesar racionalmente un dolor que anula todos los sentidos y es imposible. O sientes mucho o sientes un vacío infinito. Hay algunas situaciones de este episodio con las que me siento identificado en el proceso que pasé ante la muerte de mi padre. En una escena se ve como David y Ruth discuten en dónde quieren enterrar a Nate. Y me hizo recordar cuando discutí con mi abuela, quien era su suegra, la suegra de mi padre, sobre el lugar en donde el funeral tenía que suceder. Ella insistía que en su casa porque lo amaba como si fuese un hijo propio. Pero yo me tuve que imponer para hacerlo en la casa de mi padre porque era su casa. Otra de las escenas entre esos dos personajes es como Ruth busca una respuesta sobre la muerte de su hijo insistiendo demasiado a David. Este además sentía que lo culpaban por la muerte de su hermano pues se había quedado dormido. Una frase clave que grita David es porque las otras personas al estar enfocadas en su propio dolor ignoran el dolor de los demás. Esto de culpar a alguien por la muerte natural de una persona creo que es bastante común porque se intenta buscar una respuesta desesperada ante un evento tan traumático. Esto me lleva a cuando hablé por teléfono con una de las hermanas de mi padre a quien no veo desde que tenía como 8 años y esta me estaba reclamando porque no hicimos lo suficiente según su criterio y obviamente sin saber nada, cuando siempre estuvimos llevando a mi padre a médicos y lo cuidamos. Curiosamente ella no había visto a mi padre desde hacía muchísimos años y creía que podía tener una opinión de cualquier cosa. Claire tiene pensamientos invasivos donde trae a colación todo lo malo que hizo en su relación con su hermano Nate y eso también es bastante común al arrepentirse por no haber pasado más tiempo con esa persona, por no valorar sus consejos y otras cosas. En una de las cartas de Seneca su amigo Lucilio dice, pensemos cuántas veces hemos dejado a nuestros amigos para salir en un largo viaje, cuántos días hemos pasado sin verlos viviendo en el mismo lugar y comprenderemos que hemos perdido más sin su compañía mientras vivieron de lo que perderemos ahora que han muerto. Podrá soportar a los que lloran amargamente la muerte de sus amigos después de haberlos descuidado durante su vida y que no los aman hasta que los pierden. Por esta razón lanzan sollozos, temiendo que se dude de su cariño, aunque es demasiado tarde para demostrarlo. Aunque hay razón en las palabras de Seneca, creo que es inevitable pensar de esa manera aun cuando la relación con la persona perdida haya sido perfecta. Nos enfocamos en lo malo para culparnos, para sentirnos peor, como una especie de autocastigo. Incluso durante mi proceso de luto llegué a pensar ese tipo de cosas, pero con el tiempo fui recordando más a mi padre con la alegría de haberlo tenido que con el dolor de haberlo perdido. Durante el entierro de Nate, vemos como a David aún lo persigue el trauma del hombre que lo secuestró y lo deja petrificado en uno de los autos, hasta que junto con su madre supera ese miedo momentáneo y finalmente se despiden de él. En el episodio 11 Static, ya ha pasado un mes desde el fallecimiento de Nate y este episodio es de los personajes intentando organizar sus vidas sin su ser querido. El dolor sigue presente, pero de alguna forma se tiene que avanzar. Brenda no sabe qué hacer con Maya, si quedarse con ella o no. Es decir, no es su hija biológica, pero sí la ha criado por unos cuantos, por un buen tiempo. Federico presiona a David para saber cuál será el futuro de la funeraria, mientras Claire está descontrolada con el alcohol y insultando a desconocidos. De hecho, tuvo un accidente donde casi pierde la vida. En este punto me dije que los escritores se volvieron locos y simplemente iban a matar a todos los personajes, porque además el parto de Brenda fue prematuro. Por otro lado, el trauma no superado de David con su secuestrador, agregada a la muerte de su hermano, afecta directamente la estabilidad de su familia con Keith, y es aquí donde llegamos al episodio final. Antes de continuar, únete a los miembros del canal para apoyar este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Bajo el nombre Everybody's Waiting, el episodio final se basa en el proceso de sanación de cada personaje, no solo por la muerte de Nate, sino de sus vidas en general. Pero todo comienza con la bebé de Brenda luchando por su vida, y Keith diciéndole a David que debe buscar ayuda para ser fuerte para su familia. Durante un sueño, David se enfrenta a esa figura que lo estaba perturbando y además se convence que debe mantener el negocio familiar luego de haberle dicho a Rico que lo vendería. Aunque Federico se molestó, David encontró una alternativa para comprar su parte del negocio con los ahorros de Keith. Así, la casa que alguna vez fue de sus padres pasaría a ser de su familia. Usaron un dinero extra para remodelarlo todo y tener un nuevo comienzo. Por otra parte, Claire tiene una oportunidad de trabajo en Nueva York, pero en un momento de duda le dice a su madre que se quiere quedar en Los Ángeles para estar con ella. Pero Ruth se lo niega y le dice que persiga sus sueños, que viva y que no cometa los mismos errores que ella. Fue una escena bastante preciosa de una madre dándole un consejo vital a su hija. Al mismo tiempo, Ruth buscó una alternativa para darle otro sentido a su vida, en medio del profundo dolor de haber perdido a su hijo y se mudó con una de sus amigas y con el propósito de cuidar perritos. Algo que me resultó agradable de ver es cómo la relación entre Brenda y su suegra Ruth mejoró. Ruth sabía que necesitaría ayuda en la crianza de sus dos niñas y ella aceptó. La escena de la cena de todos los familiares y amigos me conmovió mucho porque ya estaban recordando a Nate con felicidad, contando historias y anécdotas divertidas sobre él. Es lo que pasó con mi familia luego de perder a la cabeza del hogar. Es una mezcla de risas con nostalgia. Es un tanto difícil de describir. Cuando ya llegué a la parte donde Claire se despide de su familia me dije, coño, este final no es tan triste como esperaba. De alguna forma todos terminaron bien. Pero llega ese, oh Dios mío, pero llegó toda esa avalancha de crudeza. Al ver el final de una serie, si un personaje no muere, siempre intentamos teorizar sobre la vida que pudo tenerte después de terminar la historia. O nos quedamos con la intriga de lo que sucederá. No importa si la serie tuvo un cierre correcto. Siempre quedará esa duda. Pero Six Feet Under no solo te quita la duda, sino que te revuelca con la realidad. Todos moriremos en algún momento. Mientras veía la serie, yo pensaba que la historia estaba siendo contada desde la perspectiva de Nate Fisher. Porque después de todo, la serie comienza cuando él va de visita a casa de su familia. Y era el eje de la historia en muchos sentidos. Siendo además el hijo mayor. Pero el final me hizo entender que todo está visto desde Claire. Ha sido ella quien ha llevado un registro de su familia a través de su arte. Ahí ha sido ella quien mayor tiempo vivió. Ha sido ella quien se fue del nido y vio realmente el mundo desde otros ángulos. Quien rompió la cadena de su madre al seguir sus sueños. Quien admiró a Nate y respetó a David como hermanos mayores. Siendo ellos además las figuras paternas que no tuvo con su propio padre. Pensé que el final sería ese cliché de ver a uno de los personajes desaparecer en el horizonte. Pero esta serie logró subvertirlo. En primera instancia nos muestran las cosas bonitas. Como David le enseña a alguno de sus hijos su trabajo. Tal vez con la intención de heredarlo como le sucedió a él. Vemos el primer cumpleaños de la hija de Brenda. El matrimonio entre Keith y David. Y también vemos que Brenda está nuevamente embarazada y casada con otro hombre. Pero luego nos atropellan mostrándonos cómo murió cada uno de los personajes. Primero llega la muerte de Ruth a los 79 años acompañada por David, Claire y George. En sus momentos previos a fallecer ve a su esposo y a Nate. Uno de los hijos de David se nota que ya tomó el control del negocio de la funeraria. La chica del lado de George parece ser Maya y en el fondo aparece Ted quien fue novia de Claire y se separó cuando ésta se fue a Nueva York. Keith falleció mientras trabajaba a manos de unos delincuentes a los 61 años. Claire se casa con Ted y en la ceremonia vemos a los hijos de David. Uno de ellos también es gay y el otro tiene un hijo y su esposa está embarazada. Brenda está presente. David Fisher fallece a los 75 años en lo que parece ser una reunión familiar y con quien aparenta ser su pareja. Y poco antes de morir ve al amor de su vida a Keith cuando era joven. Debo admitir que esa visión de David me pareció enternecedora. Federico falleció en un crucero estando con su esposa Vanessa a los 75 años, lo que nos indica que le fue muy bien en su negocio. Brenda falleció a los 82 años mientras Billy le contaba sus habituales conflictos emocionales. Lo que se puede entender es que Billy se está quejando de Ted, el esposo de Claire, lo cual es bastante gracioso porque después de tantos años y siendo un anciano aún no supera la ruptura con Claire. Y finalmente Claire fallece a los 101 años de edad, ciega, siendo cuidada por una enfermera y nadie a su alrededor. Lo cual tiene sentido. Seguramente Ted ya había fallecido y no muchas personas que le acompañaron en su vida podían llegar a esa edad. Y tampoco tuvo hijos y por consiguiente tampoco nietos. Para ponerles un poco de perspectiva sobre las muertes de estos personajes decidí sacar cuentas sobre los años que cada uno vivió sin el otro, lo que nos muestra que las personas más significativas no necesariamente están en la mayor parte de nuestras vidas y que la vida misma simplemente continúa. Claire, quien fue el personaje que más años vivió, estuvo 80 años sin su hermano Nate, 60 años sin su madre Ruth y 41 años sin David. David por su parte estuvo 39 años sin su hermano Nate, 19 años sin su madre Ruth y 15 años sin su esposo Keith. Ruth vivió 20 años más sin su hijo Nate y Brenda 46 años sin él. Lo que me generó el final de esta grandiosa obra fue tal vez lo más físico que pude sentir con cualquier otra serie. Además el llanto fue una sensación de ahogo, sudor, incapacidad de pensar claramente lo que había visto. No te daba tiempo de reaccionar racionalmente sino que todo era una explosión de emocionalidad indetenible. Pero no es solamente el final, es como cada episodio de cada temporada te va preparando, pero al mismo tiempo te llega de manera inesperada. Tú sabes que vas a morir, pero no sabes cuándo. La serie ahora sí termina con ese cliché del protagonista dirigiéndose hacia el horizonte, pero con una construcción previa maravillosa y que me permite decir que es, sin lugar a dudas, el mejor final de una serie de televisión de la historia. Séneca decía, no tenemos poco tiempo, es que nosotros perdemos mucho. La vida es suficientemente larga y se nos ha concedido con liberalidad para que pudiésemos terminar las empresas de mayor importancia, si toda ella se empezase debidamente. Recuerda que si te gustó el video dale like y aporta tu opinión sobre el final de la serie en comentarios. También comparte el video porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta ludus, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.